Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana. Uff, se viene una leyenda, una leyenda del balompié, un chingonazo en toda la extensión de la palabra, no sé cuántos equipos ha estado, realmente fue un pedo conseguirlo, lástima que no se haya cancelado y en su lugar llegó el perro Guarumo. ¡El perro Guarumo! ¡Salud! ¡Eh! Para mis compadres en la Sierra Ventana, ahí donde voy a jugar, para que vean hasta dónde llegué, para que vean. ¿El perro Guarumo juega fútbol? Simón, allá en Monterrey, en la Sierra Ventana, un saludo para toda la banda, miren dónde ando, ahí no me quieren alinear, aquí voy a enseñar quién soy, para que vean quién soy. Oye, pero con esos zapatotes vas a poder jugar. Pues es para el Champlin. Muy bien, ok, muy bien. ¿Nos puedes presentar a tu reta del día de hoy? ¡El señor Kevin Contreras! ¡Eve! ¡El comediante bicolor! Saludos a toda la bandera, hoy vamos a demostrar que Monterrey, aparte de que ya tenemos agua, güey, ya, ya tenemos agua, también somos buenos para el fútbol. ¿Qué te dicen en el bicolor? Porque todo lo tengo rojo y azul, de hecho, un huevo lo tengo rojo y el otro está a su lado. ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ya trae preparada! ¡Al lado, ya se ha dado! ¡Ya trae preparada! ¡Sí, improvisación! No es un show, ¿no? No. Desde la ciudad de León, Guanajuato, ahora a vecindado Monterrey de hace muchos años. Como tú comprendes. ¡El señor Carlos Navarrete! ¡Ja, ja! Bueno, pues aquí listos y preparados para este gran reto, compadre. Así es que, y vamos a ganar. ¿Tú sí jugaste fútbol? Yo sí jugué ratito fútbol. Jugué un rato. Jugué profesional. ¡Jugué! 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 Jugué un rato. Saludos a toda la gente hermosa de Irapuato y del Zacatepec. Y ahí jugué. Bueno, ahora este es mi nuevo camarada. ¡Pepe Lara! Vamos a quedar hoy el otro. No hay puto que no sea celoso. ¡Oye! ¿Qué? Si cojan. ¿Sí? ¿Se hacen? Él también ya jugó fútbol. De hecho, mira, un balonazo que le dieron, le quedó la cara. Sabía que me iba a enfrentar contra un equipo fuerte. Y es por eso que traje a absolutamente todo el team que hemos formado en esta cancha. Comenzando por Whatever Tomorrow. ¡Bravo! ¡Vamos! Les digo algo, les digo algo, la verdad es que no me traje los temis que son para fútbol y voy a jugar como Ariel. Como Ariel, Ariel. ¿Cómo mamás? ¿Ariel de la Sirenita? Sí, tributo a Luisito Rey. También tenemos desde Wayne's World a Jake Jaquemate. Soy yo, hola, ¿cómo están? Soy Jake Jaquemate con Triple T. ¿Cómo están? Claro que sí. ¡A la verga ya caíste! ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Ese es un tatuaje, Arik. Se tatuó un ombligo. Pero él es el mejor tatuador de México. ¡Es Arik! Mucho gusto, perro guármico. ¡Alador de la verdad! También está Pérez. ¡Soy el perro rabioso! ¡No se sientan, mamis! También tenemos al ratón. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Les vamos a ganar, les vamos a ganar. Nos los vamos a chingar. Todavía está Manu Negrete. Venga, venga, ánimo. Aquí estamos, aquí estamos. Un placer otra vez con Oscarito. Ah, no, con el perro Guarujo. Ok, somos siete, ustedes cuatro. Les vamos a hacer una transferencia. Ustedes no saben cómo juegan estos muchachos. Pueden elegir a cualquiera de ellos para que se vaya a su equipo. Un Puma, un Puma que venía. ¡Ah, Manu Negrete! ¡Buenos amigos! ¡Puros amigos! ¡Buenos amigos! ¡Eres el que queríamos que bueno entrar! Ya lo saben, son diferentes ejercicios con diferente puntuación. El acumulado de los puntos es lo que le da el triunfo a un equipo. O sea, pueden perder un ejercicio, pero hasta el final es que se decide quién gana. Yo corro en Maddy trepa azoteas por si quieren. No, 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 este es fútbol, perro. Ya, ya, ya. Y comenzamos con el tiro al aro de la muerte. ¡Ale izquierdo! El tiro al aro de la muerte. ¡Vale, si parezco! Está adentro, pero... ¡No, juega! ¡A ver, juega! ¡A ver, juega! ¡A ver, juega! ¡A ver, juega! De pura casualidad me encontré unos zapatos deportivos en un casillero. No quería, no tenía yo la intención. Ya que no eran de nadie me los puedo poner. ¡RATTERO! Pero ese casillero tenía un candado y está roto. El candado, el candado sí se rompió, para que digo que no. Ajá. Y las uso y las vuelvo a llevar. Pero eso es como un poco robo, ¿no crees, perro? ¡PRÉSTAMO! ¡PERO! Un préstamo. Ok, préstame. Mientras no me lo lleve a mi casa. Está bien. ¿Y te van a quedar? ¿Tú tienes unas patotas? Ah, pues sea un cuerpo de limonero, no le hagas eso. Todo, todo le queda. ¡Lo que caigan! Tú puedes, Arik. Tú puedes. Enséñale a Manu. No, que tú puedes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bú! ¡Manu! ¡Bú! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay, qué bonito de tu equipo, güey! ¡Bú! ¡Ese no es de tu equipo, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaaric! 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 ¡Ay, perra madre! No, se ocupa la prepa para ganar este pedo. ¡Aluce! Que se lloran al más pendejo del equipo, ¿no? Mira. ¡Y yo! ¡Soy yo! Oye, Jake, ¿qué pensó que era? ¿De túneles o por qué se trajo eso, güey? Navarrete tiene ventaja por los pinches ojotes, güey. O sea, él tiene más visión. Este se acaba de cortar el pelo, ¿eh? El pelo era lo que no... Lo que hacía que le fuera de la verga, Jake. ¡Ay, Jake, me lo voy a llevar al mundial, güey! ¡Qué pinche! ¡Ve esa mierda, güey! ¡No, mamá! ¡A grabar! ¡Ya cambiarle los tenis, güey! ¡Ha traído los de Jordan! ¡No importa, güey! ¡Pues estos son los del jale! ¡Pues jugó profesional a Navarrete! ¡Veamos! ¡Ay, mames! ¡Ya se le acabó todo! Como profesional, como profesional, después de una peda. ¡Uy! ¡Ay, cerquita! Cuando quieras, perros, son tuyos. ¡Uy, cabrón! ¡Ay, cabrón! Te digo que si es profesional, güey. ¿Se están peleando, güey? Espérame. ¿Tú dijiste que ibas a ser la mascota? ¡Se están peleando! ¡No, madre, güey! ¡Acá te traje, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tanquilos! 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 ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Su mamá murió, güey! ¡Hace poquito, güey! ¡Aunque estén en el cielo! ¡Que chica su mamá hasta allá! ¡Ja, ja, ja! Quiero preguntar si es posible cambiar este pinche equipo por otro, güey. ¡Porque no están peleando! ¡Ya, güey! ¡Ya te traje, güey! ¡Fue la primera, güey! ¡Bien caro los vuelos, güey! ¡Ya estamos aquí, güey! ¡Fue con mal! 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 ¡Jajaja! ¡Hey! 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 ¡Ya no hablen de ese carro rojo, güey. Que ya le quitaron la bronca. ¡Jajaja! ¡Tranquilo, Pérez! ¡Tranquilo! ¡Jajaja! ¡Tranquilo, güey! ¡Perdón! ¡Jajaja! ¡El perro se ve muy, muy delgado con esos tenis! ¡Jajaja! ¡Se ve bien, eh! ¡Y un teñino! ¡Y un teñino! ¡Ah, mamá! ¡S,S,S! ¡Aaaah! ¡Ay, ojete! Oye, ¿por qué le pega tan parecido como Óscar Burgos, güey? No sé, siento el olor es el mismo Me caigual de marihuana que Óscar Burgos De entrada, de la perro ¿Falta otro? ¿Es su cola o es su pena? No, es un mojón, un peludo ¡Oh, mames! No, mames, no, mames Eh, pero Venga, güey, siempre Venga, ratón, empátale, güey, que se le quite los marihuana ¡Mal! Ah, ¿en si entró? Pues claro, güey ¡Ay, puto! Chiste, chiste, Navarreta Era un niñito que estaba gangosito, güey Y hablaba así, la chingada Y entonces se le aparece un genio Y le dice el genio No, güey, otro genio Y se te concedió un deseo Ah, cabrón, que no son tres Uno Y se chingó Ah, bien, quiero que mi mamá sea gangosa Y mi papá Hijo de la chingada concedido Cuando llega a su casa Y le empieza a hablar ¡Mamá! Y sale la mamá ¿Qué quieres? Ah, cabrón ¿Por qué vamos así? Por culera ¿Eh? Por culera ¿Dónde está mi papá? Ah, fue a jugar fútbol Fue a jugar fútbol Hoy en la final Fue a jugar con la colonia Llega la colonia Toda la colonia En la camioneta Ganaron, güey Hasta el claxon de la camioneta Se llama gangoso, güey ¡Mam, mam, 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 mam! El papá se baja con el trofeo La mujer le dice ¡Viejo, ganaron la final! Sí, vieja Con un golazo ¿Verdad, compadre? ¡Sí! En el mero ángulo ¡Nabarrete! ¡Nabarrete! ¡Hey, güerever! Güere, le puso el cuerno Le puso el cuerno a su vieja Se le cogió otro Se la cogió Su papá El compadre El compadre se cogió a la mamá del niño ¿Y Eugenio Derbez qué tiene que ver? ¡No! Se lastimó la... ¡Ay, pues por eso se lastimó el brazo! ¡Pues sí! Mira, mira, mira ¡Aquí la tiene! ¡Ay! Se parece una prima ¡Huevos, culeros! ¡Y chingan a su puta madre Los de los comentarios, eh! ¡Ey! ¡De mentira! ¿Por qué insultas a la América? Muchas gracias a toda la gente A la gente que nos ve Muchas gracias, de verdad Por el apoyo al Pérez ¡Tú que me ves, Pérez! ¡Ya, ya, espera! ¡Sí, yo, yo, Pérez! ¡Ey, espera, güey! ¡Ven, güey! ¡Namás por qué! ¡Namás por qué! ¿Por qué insultas a la América? ¡Eh! ¡Namás por qué es! ¡Ya, ya, tírate, güere, güere! ¡Pá! ¡Güere, güere! ¡No, mami! ¡Aga, pito! ¡Aga, pito! ¡Ese güey me está dando bastante vergüenza Porque el otro día, güey, era como te lo echaron, güey! ¡Qué pena, güey! ¡Es Andrés Guardado con anemia! ¡Mira! ¡Sí, mira que Andrés Guardado ya tenía anemia! ¡Llorarán, llorarán, llorarán! ¡Como los no brilló! ¡Llorarán, llorarán! ¡Tanta mamada para eso! ¡No mames! ¡Güere, güere, 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 güere! ¡Y tienes que tener, man! Mira, Kevin tira de manos ¡Ay, cabrón! ¡No, mames! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Chiste! ¡Chiste, chiste! ¡Chiste, chiste! Yo no entiendo a mi vieja ¿Por qué, güey? Pues me dice Échalos donde quieras Y se los echa a su hermana y dicen cabrón ¡Qué mamalo! Duelo de tatuados del brazo vestidos de rojo ¡Venga, Monti! ¡Venga, Monti! ¡Venga, Monti! ¡No! Pero fue bueno, ¿eh? Fue bueno ¿Cómo viste, perro? Yo creo que vamos a ganar Nuestro equipo por mucho Sí, vamos Y va a llegar un momento En que estos pobres, ingenuos Van a decir ¡Ay, muere ya! Yo también pienso lo mismo Ya no quiero más, no quiero más Sí Como el americano que se inquen ya Así con la pelota Sí Yo no creo Yo la verdad no lo creo Yo... No, güey No, güey El chifo ¡Ay, casi, Alex! Han estado chifos Alex muy bien, ¿eh? Muy guapo Sí, ha estado Muy guapo Me pega bien, la verdad Yo vi que Ya me subió el sueldo ¡Sí! ¡Machet! ¿Qué pasó? ¡Ay, ya se están perdiendo! Que este güey es un sueldo malo Trae güey desde Monterrey Viene y la caga aquí ¿Con qué cara voy yo? A decirle al señor Montiel Que traigo unos güeyes Que no valen para una chingada Ni a este güey Ni a este pinche De muñeco Cara de muñeca pateada Ni a este pinchon No valen madre Tiene toda la razón Toda la razón Sí, pero no lo grites Que no lo diga Pégale Y anota ese Ese gol ¡Eso es lo que querías! ¡Eso es lo que querías! ¡Eso es lo que querías! ¡Siempre lo dije! ¡Eso es lo que querías! ¡Siempre lo dije! ¡Traeme al pinche JJ! ¡Traeme al pinche JJ! ¡Tú y el JJ! ¡Tú y el JJ! ¡Me la pelan ya! ¡Ya cabrón! ¡Ya! ¡Ya, pentejo! ¡Ya! El siguiente reto La rayuela del purgatorio 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 Ése era el Dipleri, el pindijo... Ese era... Naranja... ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Era el naranja, era el naranja! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡Punto para los Regios! ¡Nos vamos al mundial! 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 Duelo de exprofesionales, cuidado. Yo, yo era amigo de Galindo, güey. ¿Te acuerdas de Galindo, güey? Claro, güey. Yo sé exactamente cómo serías tú, güey. ¿Puedes, hijo? Sí, papi. Hazlo, papá. Venga, venga, la verdad. Qué bonito momento, casi lloro. ¡No, mami! ¡Chinga la madre! Te estoy diciendo, pendejo. Te estoy diciendo cómo, exactamente. ¿Qué dijiste? Te di las pinzas instrucciones. Las indicaciones fueron malas. Ah, ahora el pendejo soy yo, güey. Sí te dijo bien. Sí te dijo bien. ¿Quién se está peleando ya? ¿Quién? Es que sí le dijo. ¿Qué? El wherever acaba de tener una evolución. ¿Ah, sí? Wherever Warumo. Ah, sí. Nada más. ¡Me voy a pegar! ¡Sabe! 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 A ver si puede. ¡No, a ver si puede. Hijo de la verga. ¡Casi se cagaron! ¡No, a ver si puede. ¡No, a ver si puede! ¡No, a ver si puede! ¡No, a ver si puede! ¡Bien! ¡8-4! ¡Ah, tanta pinche mamada! ¡No mames! ¡Ahora! ¡Ahora, Lara! ¡Ja! ¡Le pegó en la cara! ¡Vas, Pérez! ¡Vas, Pérez! ¡Vas, Pérez! ¡Eso, chingada, Pérez! ¡Me dejó con la mano estirada! ¡No lo metas! ¿Y vieron cómo le metí presión psicológicamente? ¡Venga, perro! ¡Venga, Pérez! ¡Venga, Pérez! ¡Venga, 8-5! ¡Aquí los alcanzamos, Jake! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, cabrón! ¡Muy bien! ¡8-6! ¡8-6! ¡Se está acercando! Se motivó... ¡Venga, Jake! ¡7! ¡7! ¡7! Puntos al doble... 9-6! ¡El aro giratorio! El aro... giratorio de la muerte... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, ya me estoy persintiéndole algunas contrataciones. Pues sí. ¡Tú puedes, Alex! ¡Ay no, Alex! Vas, Guarumo. Te la voy a poner. Tú puedes, Guarumo. Te apoyo en esta. Tú puedes, Alex. ¡Alex! ¡Alex! Venga. El Pérez ya se va a dorar. Mira, él no va a poder. ¿Viste? ¡Oh, de perro! ¡Pipí! Ahí está. Mira nomás. ¡Vamos, Kevin, por favor! ¿Cómo se llama ese carnal? El Kevin, para los que no sepan, es comediante y cuando descansa, lava mangueras por dentro. Y lo ocupan en los zoológicos como cotonete para los elefantes. Son chistes también muy pendejos. No me importa. Pero, ¿cómo sabe, güey? ¿Cómo sabe? Váyanos a La Pastora. A ver, métalo. ¡Ag face! ¡No me importa! ¡Goooo! Con la rosa No, y todo puñetas ¡Lara! ¡Alo Lara! Pepe Loro, disparo Esto se va a decidir el primero que llegue a 20 puntos Vamos 9-6, favor ustedes Y esto se decide en el Fútbol Tennis del Infinito Ahora si empieza el juego El perro Guarumbo se le quito lo borracho Pasa, el whatever Y se fue, vámonos Punto para la combo, la lata ¡Cuchinero! Eso Como la flor No estoy entendiendo ¡Vamos! Marchito No se ve El perro la caga Ahora, punto para Alex y sus amigos Es que son muchos Es que adentro, miren como baila el joven Negrete Ok ¡Ey! Punto para ellos Ya entendí, ya entendí Eso ¡El Pérez! ¡El perro! ¡El perro! ¡Mano! ¡Ya fue! ¡Vámonos! ¡Punto para! ¡No puedo ser perfecto! ¡Saca el ratón vaquero! ¡El perro! ¡El perro! ¡Vámonos! ¡Buena jugada! Se puede Negrete ya se la sabe ¡Uy! 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 ¡Pérez va! ¡Para la pena el perro! Se están peleando ¡Eso chinga! ¡Eso! ¡Ya se va! ¡La saca el ratón! ¡Le pega Pompatiño! ¡Se fue a la verga! ¡Va ratón! Negrete ¡Se puede! ¡Whatever! ¡Uy! ¡Fuera porque la tocó el perro! ¡Vámonos! ¡No se fue! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Ah! ¡Dájala botar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya se fue! ¡Se fue! ¡Eso chinga! ¡Madre! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Negrete! ¡Tú puedes, Pérez! ¡Alex! ¡Whatever! ¡Sí! ¡Negrete está cargando el equipo! ¡El perro no hace nada! ¡Le dio vergazo! ¡Y se fue a la verga! ¡Es que pide la güey! ¡No estás pidiendo el balón! ¡No te cansa nada! ¡Va perro! ¡El perro! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eso! ¡Whatever! ¡Vámonos! ¡Aquí es donde me doy cuenta que yo sirvo más afuera que adentro! ¡Quiere llorar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ya! ¡Otra rola! ¡Qué pasó, Máster! ¡No que estaban muy ganando! ¡No que muy muy! ¡No que muy dio! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡17! ¡Qué pasó, güey! ¡Qué! ¡No lo ganaron! ¡No lo ganaron! ¡Ahí está, güey! ¡Corran, mamá! ¡Vámonos! ¡Negrete! ¡Negrete! ¡Vámonos! ¡Se le cayó el cabello! ¡No mames! ¡No mames! ¡Le dejaron un hueco, güey! ¡Ganamos! Bueno, perro, muchas gracias por venir a cascadear. Grandes jugadores trajiste. ¡Felicidades! ¡Mamé! ¡Qué vergüenza, la verdad! ¿Dónde podemos encontrar tus fechas? Porque yo sé que estás de gira por todo el planeta. Y porque el perro, Juan Hugo, está de regreso en Estados Unidos. ¿Ya me quitaron el veto? ¡Ya me quitaron el veto! Oye, ¿y ya con permiso? Ya con permiso. Ya, ya, traemos nuestra visa de trabajo. Pero si con visa otra vez te vas a jugar. No, 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 ya no, ya no. Bueno, ahora aquí con el señor Pepe Lara, ando de rol, con Oscar Burgos, el payaso Pilín. Y ahí traemos un show, va, comadre. Un show arriba de dos horas y media, bien, 100% garantizado. ¡Ay, sí, un show ahorita! Y tenemos un Facebook para las contrataciones y todo, que es el show de Oscar Burgos TV. ¿Qué tienes que ver con Oscar Burgos? El, como quien dice, es mi domador, ¿verdad? El, 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 y en Remes Music para Estados Unidos. También la fecha que tiene en Saos Querétaro, en Jurekia, ¿te vas a presentar? Sí. No, no, yo no. Ah, no, 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 es que es un restaurante muy chingón de allá. Pero es que es mío. ¡Pero ya tiene restaurante! Todos a comer, todos a comer, todos a comer. Bien, Saos, Jurekia, muy rico, muy bueno. Pensé que te ibas a presentar. Me presento ahí con gusto. Sin querer. Yo voy contigo gratis. Dejado a los covers para que veas como andes. ¡Ey! ¡Haz que más! Síganme en todas las redes sociales, como Kevin Contreras o Sifial, así estoy. Kevin Contreras, que vienes con Y para que se pongan mergue y luego les va a salir otro, güey. En todas las redes sociales, gracias por todo, banda, 6 millones ya en TikTok. Eh, Navarrete, Navarrete come en todas mis redes sociales, Navarrete come así tal cual. Y para que vayan a mis bares también, que tengo bares allá en Monterrey. ¡No valen madre! Sí, valen madre, güey. Te dan un pinche ladrillo, un periódico y un garrote, güey. No es cierto, güey. El ladrillo, el ladrillo es para que te sientes, el periódico es para que te tapes de las goteras y el garrote porque te dan 50 baros por cada rata que mates. No, vayan y vean que no es cierto lo que dice el guarumo, Navarrete es comedy. Así nos siguen en todas las redes sociales, Navarrete come así tal cual. Y mira qué, Manu Negrete está estrenando música. Por fin, por fin, ahí me pueden encontrar. En Spotify ahí me pueden encontrar y acabo de abrir un pequeño, acabo de abrir yo un pequeño barcito en Acapulco que se llama el Baby O, también ahí lo pueden ver. Yo no tengo ni bares, ni canciones. Ya que mate con triple T ahí tengo. Y te queremos. Yo también te quiero. Mientras caiga salud. ¿Caigan? Ah, pero voy a estar en Qatar, síganme ahí. Voy a estar detrás de cámaras, pero ahí voy a estar. ¿Esquina con qué? Con la casa de Oscar Burkina. No, esquina con Arabia Saudita. ¿Los tatuajes dónde? ¿Dónde? Arroba soy Arik, Instagram siguiente a todos los perrones. ¿Estás en OnlyFans? ¿En OnlyFans? Sí, es lo que me está dejando ahorita. Ratón. Ratón. Vamos al castigo de la muerte. Vale. Sí, venga, venga. Ahora ven el ratón para castigar. Hemos hecho buenos tiros mi hermano y yo, pero no le dimos a nadie. Y el ratón dice, ¡ay, cabrón! El Pérez es tan güey que siempre la vuela. No, 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 no. No, 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 no.